cero, no sabía nada, sabía acaso Pedro de la unción del Espíritu Santo, conocía acerca del descendimiento del Espíritu, conocía incluso cuantas cosas tienen que ver con el Evangelio, él no sabía nada y Jesús dijo vengan, les voy a dar enseñanza para que ustedes aprendan y se hagan pescadores, entonces Simón y yo o cualquiera de nosotros estamos en la misma categoría, solamente que todo tiene un comienzo de aprendizaje y la meta aquí es pescadores de hombres, porque el Señor no le dijo a Simón, Simón ven un pos de mí y te voy a hacer empresario, no le dijo que lo iba a hacer pescador de hombres, o sea, le habló de ganar almas, de conquistar las almas, ahora, dice en esta parte de la escritura Juan, Lucas 5, 5, respondiendo Simón le dijo maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré en la red y habiendo, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, me puede buscar alguien Juan 21, 6, 14, que nos cuente el primero, me lo lee el cuarto por favor, Juan capítulo 21, del verso 6 al 14. El vestido, el chaco la reta a la derecha de la barra y hallaré, entonces le echaron y ya no lo podían sacar, por la gran cantidad de peces, hasta el 21, hasta el 14, 6 al 14. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ese es el Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se señó la ropa, porque se había despojado de él y se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barra, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como cientos foros. Al descender a tierra, vieron brazos puestos y un pez encima de ellas, y barro. Jesús les dijo, traedme los peces que acabáis de pescar. Su dios, Simón Pedro, y salvó la red de la tierra, llena de grandes peces, ciento sinuenta y tres, y aún cientos tantos, la red no se abrió. Les dijo Jesús, venid, y no fue, y ninguno de los discípulos se debería preguntarle, ¿tú quién eres, sabiendo que era el Señor? Vino, pues Jesús, y tomó el faro y les dio, y a sí mismo les pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Amén. Fíjense, dice en estas dos citas acerca de Pedro cuando le llama a Jesús y le dice, ven, yo te voy a hacer pescado de hombres. Y en Lucas 5 dice que echaron la red en el nombre, en el nombre del Señor, me echaré, dice, en palabra, me echaré. Y ellos se agarraron una gran cantidad de peces. Y en la cita que estaba leyendo Alex, dice que era tanto la cantidad de peces que parecía que se iba a romper la red. Aquí lo que yo quiero decir es, ¿cuántas almas cree usted que son las que el Señor nos mandó a llamar, a ganar? ¿Cree que solamente una? Dice que era una gran cantidad de peces. ¿Cree usted que nosotros fuimos llamados solamente para ganar? No sé, aquí vamos a ver si creemos en que podemos ganar una persona, 10 personas, 100 personas o miles de personas. Todo depende de la forma de pensar. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Nos mandó para ganar miles de personas. Porque si usted se pone a sacar cuánta población hay, cuánta cantidad de gente hay alrededor de nosotros, cuántos de ellos no han, no su vida, su alma no es salva. No conocen a Jesús como su salvador. Son miles de personas, miles de personas. En el mundo hay millones de personas que no conocen a Jesús como su salvador. Entonces, el Señor no nos llamó a ganar unas 10 almas y decir, bueno, vamos a ganar unas 10 almas para Cristo y que nosotros tengamos en nuestra iglesia y digamos, bueno, por lo menos hemos ganado un alma. Un alma. Y siendo tantas personas, yo creo que podemos ganar mucho más. ¿No lo que la Biblia da el número de los peces? ¿Se dio cuenta de eso? Que dice que eran 153. Los contaron. Porque así como el Señor quiere que ganemos miles de almas, para el Señor cada alma es muy importante, cada uno en particular. Pero somos llamados a ganar miles de personas. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de eso? Miles de almas. ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuántas personas somos ahorita? Alrededor de cuánto, unas 40 más o menos, 50 personas. 50 personas, personas, fíjense. Lo que yo quiero dar en este entrenamiento es eso. 50 personas y Jesús tomó 12 discípulos. Él, siendo un maestro, eso quiere decir que cuando uno se convierte en maestro, tiene la capacidad de enseñar a 12 personas. ¿Verdad? Y si yo enseño a esas 12 personas, esos 12 se van a multiplicar y va a haber una multiplicación. Se van a ir ganando las almas porque estamos convirtiéndonos en maestros y discípulos, maestros y discípulos. Estamos predicando el Evangelio y estamos teniendo un corazón de ganar las almas. Piense usted qué afortunado fue el día que alguien le habló de Cristo. ¿Cuántos me pudieran decir, me gustaría que tres de ustedes me contaran cómo fue que ustedes conocieron de Jesús? ¿Quién levanta la mano y me dice, ¿cómo fue que usted conoció de Jesús en maestro? Un seminario de matrimonios. ¿Quién lo invitó? Juan Murillo. Él fue el que lo invitó y lo trajo. ¿Qué hubiese pasado si Juan Murillo, que él tocó en la mañana, verdad? ¿Qué hubiese pasado si Juan Murillo no va a invitar al hermano? Ay, imposiblemente no nos tuviéramos aquí sentados. Pero alguien fue, le tocó la puerta y lo invitó a la iglesia. ¿Alguien más? Dígame, ¿cómo fue que conoció de Jesús, hermana Marta? ¿Qué hubiese pasado si Juan Murillo no va a invitar a la iglesia? Sí, yo no quería ir, pero empecé a ir y después de eso, como yo mire en ellos, que no mire yo algo diferente, de verdad, no sé, ya no me gustó ir, pero después de eso, pasaron como 15 años más, y ya Marlene tenía 12 años. Marlene, las compañeritas de la escuela, la invitaban a la iglesia. Y entonces ella me empezó a decir a mi mamita, ¿qué va a decir a Lili? Y digo, como yo, también fue, pero yo no quería ir, y dice la mar y me, mamá, mi house, tidak me gusta, lo que habei bueno que yo quería. Pero de tanto ya un día me dio algo que es una pelita con ella. Y fue a Lili de que tenia employee. ¿Quién era una fila de usted? La primera que le... De esos... La primera persona que usted le invitó a una iglesia cristiana Hermano Martín, ¿usted cómo conoció a Jesús?